Los compositores Mi nombre es Rubén Esli Castellano Soy originario de Pizapán, el Alto Jalisco Cerca de la Laguna de Chapala Me han grabado... Banda Los Recorditos Me han grabado a Mi Último Deseo Taxal del Sol Noel Torres Andas Mal Gracias al concurso de aquí de Los Ángeles Los compositores Tengo un Latin Grammy Me ha tocado recibir premios ISAC Premios Manitore Latino Quiero mandar un saludo a todos los compositores Que igual que yo van empezando Y tienen todas las ganas Y para que estén pendientes del próximo concurso También aquí en Los Ángeles Los compositores Y que estén pendientes de la ranchera Y del concurso aquí Es una muy buena plataforma Con los que estoy muy agradecido Y seguiremos echando las ganas aquí Los compositores Es el lugar para proyectar las obras musicales de talento y hispánica Aquí puedes participar sin límite de temas Los compositores Los compositores